Bueno, mis geeks, así que antes de subirme a un crucero en estas vacaciones, decidí verme unas peliculitas. ¿Y ustedes qué opinan de esta selección de películas? Entonces, una de las primeras películas que me vi fue Poseidón. Buenísima película sobre una ola que le pega un crucero, se voltea y los sobrevivientes tienen que salvarse de esta locura. Otra película buenísima de terror que me gusta ver, que me la vi antes de treparme al crucerito, fue Triangle. No sé si la han visto, pero es súper buena. Tienen que verla. Este es Ten Prime Video y es sobre una. Se sube un grupo de personas, se suben a este crucero abandonado y cosas terribles les pasan. Y para terminar, obviamente de todo esto, me vi otras dos peliculitas. Una de ellas fue Máxima Velocidad 2. Buenísima, que es como Máxima Velocidad 1, si no la han visto con Keanu Reeves. Y la 2, pero es todo en un crucero. Y obviamente me tenía que ver Titanic. Claro que me tenía que ver Titanic antes de treparme un crucero, porque es una buena película que ver y saber qué hacer si pasa lo que pasa en estos cruceros. Así que qué les parece mi selección de películas para subirme un crucero? Y qué película creen que me faltó? ¡Gracias! ¡Gracias!